... Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la edificación de una historia de España de tintes negros, Sefarad planea como una sombra ominosa junto a las de la Inquisición, la colonización de América o el mito de Al-Andalus. Cuatro episodios que son esenciales para comprender cómo se produjo la construcción de España. Hoy vamos a analizar la incidencia de la presencia judía en nuestra historia. A fines de la Edad Media, cuando comenzaron los pogromos en los reinos peninsulares, hacía tiempo que los judíos safardíes se reclamaban procedentes de una emigración que tuvo lugar antes de Cristo, con lo cual se resguardaban de la acusación de formar parte de los contingentes deicidas que tomaron parte en la muerte de Dios. Entre tanto, la población judía constituyó las aljamas, con un carácter de segregación que reprodujeron tanto en la zona musulmana como en la zona cristiana. La población cristiana tendía a rechazar a los judíos, pero pese a la protección que les dispensaba la monarquía, en 1391 se producirán asaltos a las juderías, que continuarán durante las décadas siguientes, sobre todo contra los conversos, es decir, contra los judíos que se habían convertido al cristianismo, entre los cuales los había sinceros y los había oportunistas. Unos y otros progresaban en los reinos cristianos, sobre todo en Castilla, no pocas veces amparados por la Iglesia, lo que despertaba las sospechas de amplios grupos de población. La política que se desarrollará a continuación, Inquisición y Decreto de Expulsión de 1492, trataba de absorber la población judía, no de aniquilarla una vez, eso sí, depurada de sus minoritarias creencias religiosas. Las conversiones debían ser voluntarias y se suponía que motivadas por las controversias públicas y por la predicación catequética puestas en marcha por las autoridades religiosas. Desde el siglo XIX comenzó una interpretación anacrónica de las medidas adoptadas por los reyes católicos durante siglos poco menos que ignoradas y que han quedado prendidas de la propia interpretación de España, incluso aunque posteriormente fuera refutada por insignes historiadores como Braudel o Hugh Thomas. Josep Pérez, por su parte, niega que la expulsión de los judíos tuviera relación alguna con la decadencia económica de España o con su pretendida incapacidad de aceptar la modernidad, mientras que el judío Cecil Roth asegura que se produjo una efectiva asimilación de los judíos en el seno de la sociedad española. Pasados los siglos, el sefaraz exiliado fue reencontrado durante la guerra en África de 1859 cuando los soldados españoles liberaron la colonia judía de Tetuán, sometida y atacada por la población musulmana de la ciudad. Las tropas, recibidas al grito de ¡Viva la reina de España! contemplaron aquel espectáculo sorprendidas. Aquel primer y tímido contacto prologó la recepción que se brindó a los judíos de origen sefardí que fueron acogidos por España tras los pogromos en la zona meridional de la Rusia de 1881-1882 por orden expresa del rey Alfonso XII. Desde entonces se desarrolló una política pro-sefardí que tuvo su impacto en la actuación exterior española, especialmente apoyada por los liberales y los republicanos unitarios de Castelar. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno español protegió a las comunidades judías residentes en el Imperio Otomano y aún más tras el decreto de diciembre de 1924 por el que el general Primo de Rivera concedía la nacionalidad española a los sefardíes que lo solicitasen. Algunos de los judíos emigrados desde el Oriente Europeo aprovecharon la circunstancia para establecerse en Cataluña, sobre todo en el sector textil. Dicho decreto sería utilizado por las autoridades españolas durante la Segunda Guerra Mundial para poner a buen recaudo a muchos miles de judíos y no solo sefardíes perseguidos por los alemanes. En definitiva, difícilmente puede acusarse a España de una intolerancia que, a más de ser un concepto anacrónico al aplicarse a otras épocas históricas, resulta ser básicamente falso. Bueno, y para hablar de la sombra de Sefaraz sobre la historia de España, tenemos hoy a don Pedro Insúa, que es la segunda vez que nos visita. Muy buenas noches, don Pedro. Buenas noches, he encantado de estar aquí. Autor de este libro, 1492, España contra sus fantasmas, un libro editado por Ariel, un libro, podemos decir, un magnífico libro dividido en cuatro capítulos fundamentalmente, sobre uno de los cuales vamos a hablar esta noche. Precisamente ese asunto de la sombra de Sefaraz sobre la historia de España, bueno, que enfoca en el libro de una manera muy, creo que particularmente sugestiva. Los reyes católicos no habrían tenido un deseo, digamos, expreso de deshacerse de los judíos, sino que, bueno, no tuvieron más remedio de alguna manera que hacerlo así para solventar problemas más hondos. E incluso Hugh Thomas llega a decir que realmente, bueno, había demasiado fanatismo en los judíos, como para no aceptar la oferta de los reyes católicos de salir de la península, ¿no? Sí, sí, Hugh Thomas dice que había que ser muy fanático judío para no aceptar esa oferta que no podían rechazar, decirlo en plan el padrino. Efectivamente, bueno, yo creo que quizás excede, hay Hugh Thomas, pero efectivamente los reyes católicos, la iniciativa de la expulsión no parte de las élites, no parte de los reyes católicos, ni mucho menos porque eran su instrumento, era un instrumento de la propia, y sus protectores. De hecho, ocurre que los tesoreros de los reyes habían renovado, digamos, su puesto, sobrepasando, sobrepasar, y planeando sobrepasar la fecha de marzo de 1492, que es cuando se impone el decreto. Es más bien por presión popular, por lo que se produce este asunto, en defensa de los conversos, que eran 600.000 conversos. Esos judíos que salen de la península, van a distintos sitios, desde el Mediterráneo Oriental, al Magreb, Portugal, en gran medida, muchos de los cuales, por cierto, volverán luego, y muchos van a la fachada atlántica, digamos, cuando el mundo está girando en ese sentido, está cambiando, sobre todo, económicamente hacia el occidente, hacia el Atlántico, y forman parte de esas comunidades israelitas, de esas comunidades judías, que prosperarán en la zona occidental de Europa, y que, en parte, contribuirán también a crear la leyenda negra. Sí, yo ahí en el libro, sobre todo, el tema portugués. Aquí es Portugal, digamos, la clave de esa expansión, de esa renovada presencia judía en el Atlántico. Hay que tener en cuenta que, de los países anglosajones y Francia incluida, anglosajones y Francia, habían sido expulsados en la Edad Media los judíos, y su presencia estaba prohibida. En Holanda estaba prohibido el judaísmo, etcétera. Entonces, es con ocasión de lo que llamo en el libro la ratonera portuguesa, porque Portugal, bueno, una serie de mecanismos bastante complejos, no vamos a entrar en él, pero tiene que expulsar, finalmente, a los judíos que estaban en Portugal, que eran cristianos, que eran conversos forzosos. Se habían expulsado de España, al ser expulsados de España, se lo fugieron a Portugal, y en Portugal los quieren expulsar, pero no pueden, no tienen mecanismos de expulsión, de exiliar, vamos, y entonces los sujetan ahí, pero forzándolos, forzándolos a la conversión. Y entonces, claro, son conversos cristianos, pero forzados, de resultas de haber sido expulsados de España. O sea, eran los más fanáticos, precisamente, que después resulta que son obligatoriamente convertidos al cristianismo. Entonces, estos son los que finalmente saldrán de Portugal y se instaurarán como cristianos, porque como judíos no podían entrar en Ámsterdam, particularmente, en distintos puertos atlánticos que, tras el viraje del siglo, que se llama Brodel, pues el Atlántico empieza a funcionar como eje, digamos, comercial frente al Mediterráneo. Y entonces ahí se van posicionando, van tomando posiciones, colonias, se van formando. Ámsterdam, particularmente, en 60 años, pasan de 200 a 2.000 y pico, en muy poquito tiempo. Entonces, bueno, y ahí prosperan, y es la prosperidad que después se hizo famosa. Hay un episodio en tu libro, hay varios, pero hay un episodio en tu libro particularmente curioso, y es cuando te refieres a los pogromos, de 1881-82 en Rusia. España acoge por primera vez a judíos que huyen del este de Europa, como luego sucederá otra vez en la Segunda Guerra Mundial, y lo relacionas también con la existencia de un, digamos, de ciertos sectores, que podemos llamar patriótico, nacionales, para entendernos, compuestos por personajes como Ernesto Jiménez Caballero, Agustín de Foxá, afectaría también a la actitud del propio Franco, muy receptivos y filosefarditas, podríamos decir. Sí, el odio genérico al judío, que seguía persistiendo, había revistas, además, muy beligerantes en contra, La Cruz, etcétera, de gente que al fin y al cabo quedaban muy marginados, Sol y Carbonero, etcétera. Pero, sin embargo, se promovió a través de los sefardí, de los sefardí, lo nacional español, la restauración de los españoles sin patria, que llama Ángel Pulido. Entonces, lo que son los liberales particularmente, Ángel Pulido, que fue senador, etcétera, hasta Ángel Sanzbriz, hay una continuidad, digamos, una política de utilización de los sefardíes, para tomar posiciones, aventajar y sacar rédito, digamos, político, a una política mediterránea, una restauración mediterránea, de influencia mediterránea de España, en el siglo XIX, una vez que ya se emancipa las provincias americanas, las provincias de Uttama. Entonces, hay para, digamos, compensar esa decadencia del imperio, digamos, en 1898, desde 1809 hasta 1808, hasta 1898, pues, se reorienta, digamos, una política internacional, que se utiliza a los sefardíes como mecanismo, para bien y para mal, es decir, con todo lo que esto significa, y eso permitió, posteriormente, un protectorado sobre los judíos, cuando le vinieron maldadas, en la primera y sobre todo en la segunda guerra mundial, y entonces, claro, aquí esto está muy sometido, ideológicamente, en la actualidad, ese filo sefardismo, sobre todo en la segunda guerra mundial, porque se suele comprometer, la acción de España en la segunda guerra mundial, con el nazismo, y sin embargo, esto no encaja bien en ese esquema, porque dice, como filo nazi, digamos, el régimen franquista, se supone, según el esquema, y sin embargo, es protector de los judíos, y esto, en los últimos años, han salido como 10, 15 libros, en torno a este tema, precisamente para, claro, sometido al maniqueísmo, más brutal, para ver si España es cómplice o no, de la solución final, si haces a España cómplice, la solución final, la condenas eternamente, claro, entonces, pero es muy difícil, de condenarla en ese aspecto. Pues, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que es un tema apasionante, 1.492, perdón, España contra sus fantasmas, esta es solo una parte de las cuatro, podemos decir, en que se divide el libro, la Inquisición, América, Al-Ándalus, y Sefarad, un libro absolutamente recomendable, porque nos ayudará muchísimo mejor, a comprender, lo que es España, de momento, estos cuatro fantasmas, parece que hay un quinto, al que pretenden, exhumar de cuelgamuros, pero eso es otra historia, un fantasma que estamos creando nosotros, en nuestra época, muchísimas gracias, don Pedro, muy buenas noches, muchas gracias a ti, siempre es un placer, Fernando, estar contigo, y a todos ustedes, muchísimas gracias, muy buenas noches, y hasta mañana, si Dios quiere.